Hoy chicos os voy a enseñar una serie de trucos que vosotros podéis poner en práctica para subir muchísima más experiencia en Fortnite Desde luego es que los chicos de TapX ahora mismo han conseguido todas las fases de la skin de híbrido y creo que les falta la última del parche negro o algo así pero el chico de Doom ha conseguido ambas, híbrido al máximo y el parche negro al máximo y desde luego tiene sus trucos que os voy a comentar ahora mismo El ganador del sorteo de 2000 pavos lo vamos a decir al final de este vídeo así que mucha suerte a todos y quedaros hasta el final de este vídeo si queréis saber quién ha ganado De primera simplemente antes de entrar en partida hay un paso bastante importante el jugar con amigos, si jugáis solos os garantizo que vais a conseguir muchísima menos experiencia que si jugáis con amigos y esto es ni más ni menos que por culpa del potenciador de experiencia os lo voy a mostrar ahora Conforme vamos subiendo niveles del pase de batalla nuestro porcentaje de potenciador de experiencia va subiendo Aquí por ejemplo veis que yo estoy en el nivel 45 del pase de batalla y mi potenciador de experiencia está en el 80% pero luego hay un punto bastante importante a destacar que es el porcentaje de experiencia que nosotros damos a nuestros compañeros Aquí como estáis viendo yo doy un 25% de experiencia debido a que no estoy en un nivel muy alto del pase de batalla pero oye es un 25% que se aporta a nuestros compañeros Entonces si ahora mismo yo tuviera 3 amigos más para jugar escuadrones no solo este 25% se aportaría en total sino que si mis otros 3 amigos estuviesen en el mismo nivel exacto del pase de batalla el nivel 45 también estarían aportando un 25% ese porcentaje se multiplicaría por 4 y nos estarían dando otro 100% de experiencia y esto únicamente en el nivel 45 del pase de batalla porque es que es muy importante maximizar el pase de batalla que si vosotros lo podéis tener más alto por ejemplo completando misiones o por ejemplo comprando niveles pues es que es muy importante también tenerlo al máximo debido a esto porque es que si jugáis con muchas personas y esas personas no lo tienen el pase de batalla al mínimo sino que no lo tienen muy alto ese porcentaje que os van a aportar a vosotros pues va a ser un poquito más superior Esto sería por la parte del pase de batalla y ahora simplemente comentaros lo que es AppBounty AppBounty simplemente es una aplicación que nos va a permitir conseguir pavos gratis dentro del juego en lo que se basa este tipo de aplicaciones es simplemente conseguir puntos haciendo una serie de cosas en la aplicación para luego esos puntos canjearlos por tarjetas de regalo lo que me ha llamado muchísimo de esta aplicación y por eso os la traigo al canal los puntos necesarios para conseguir una tarjeta de regalo para luego esto comprar pavos dentro del juego de Fortnite son muchísimo menores que en otras aplicaciones y encima he podido conseguir un código de invitación para vosotros para que podáis conseguir pavos gratis dentro del juego simplemente la aplicación se llama AppBounty la comentaremos pero simplemente comentaros que en el apartado de cuenta podéis poner el código pavos que vais a empezar con 50 puntos gratis en la aplicación y bueno y si para comprar skins en Fortnite utilizáis el código que os está apareciendo en pantalla de apoya a un creador que es BySixYT yo chicos os lo agradezco muchísimo bueno vamos a hablar ahora de la metodología al jugar las partidas ya sabéis que principalmente hay dos metodologías la primera la que me gusta a mi no campear ir a rusear a muerte hacerte no sé mínimo 4 kills por partida ir a muerte básicamente y la otra sería campear pues lamentándolo mucho chicos la metodología para conseguir la máxima XP posible sería campear y os voy a explicar ahora mismo el porqué básicamente el sistema de Fortnite tiene dos puntos clave para conseguir experiencia dentro de partida el tiempo sobrevivido dentro de una partida y luego también la victoria la victoria simplemente por conseguirla te da un montón de experiencia y también importa el tiempo que sobrevivas dentro de una partida no es lo mismo morir por ejemplo de los 60 vamos de los primeros que morir el segundo o el tercero aunque no ganes es muy importante sobrevivir dentro de la partida es algo que a mi no me gusta campear ni hacer este tipo de cosas pero es que la gente de TAPX y la gente de Doom tiene esto aparte de jugando aplicando estas tácticas dentro del juego para maximizar lógicamente la XP que te da en cada partida el juego si aplicáis la metodología de hacerse muchas kills por partida Fortnite tiene un límite de experiencia en las 8 kills a partir de las 8 kills lo único que vais a estar haciendo sería sumar el número de contador porque lo máximo que podríais conseguir por partida serían 200 de experiencia lo óptimo sería hacerse 8 kills por partida aparte de ganar la partida y esto hacerlo en escuadrón con la gente con el pase de batalla al máximo y demás pero ya sabemos que esto a no ser que seamos todos tifue en Fortnite pues es que es imposible yo de hecho no me consigo hacer 18 kills y luego ganar la partida es muy raro que yo consiga hacer esto pero bueno simplemente quedándonos con que el tiempo sobrevivido dentro de la partida es lo más importante a su vez que la victoria y si os podéis hacer alguna que otra kill es que os va a dar muchísima que muchísima experiencia y luego si jugáis con squads si jugáis con escuadrones todos tienen el pase de batalla preferiblemente al máximo o de los niveles más altos pues es que os va a dar muchísima pero que muchísima experiencia en la aplicación que os estaba comentando antes de AppBounty hay diversos premios para que vosotros podáis canjear no solo tarjetas de Playstation o de Xbox si jugáis al Fortnite también podéis tener tarjetas de iTunes de Google Play o incluso de Steam para compraros alguna skin del counter no os preocupéis chicos que vais a tener por la descripción el enlace de descarga de esta aplicación el ganador del sorteo de 2000 pavos que estábamos haciendo es Sebastián Arrieta muchísimas felicidades para Sebastián que te llevas 2000 pavos así que nada comenzamos un nuevo sorteo que va a acabar dentro de 3 semanas y si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros al canal si todavía no lo estabais el segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta y el tercer requisito me tendríais que poner que skin elegiríais si os diese a elegir entre el parche negro o la skin de híbrido así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo y de verdad espero haberos ayudado a conseguir más experiencia en el juego así que nada yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós